Un accidente fatal se registró este viernes en la Ruta 1 a la altura del kilómetro 101. En el lugar, un motociclista perdió la vida cuando fue embestido por un auto cuando intentaba cruzar la ruta. La policía investiga las amenazas telefónicas de muerte a un integrante del Colegio de Árbitros. Cientos de cristianos recorrieron esta nochecita las calles del Cerro. Más temprano, en el centro de la capital, se celebró la recorrida de las siete iglesias. Se conmemoró el vigésimo octavo aniversario del desembarco de las tropas argentinas en Islas Malvinas, lo que dio comienzo a la guerra con el Reino Unido. La muerte de John Forsyth, más conocido como el patriarca Blake Carrington de la serie Dinastía, murió hoy a los 92 años a causa de cáncer en la ciudad de California. Recordemos que la serie Dinastía fue un gran éxito en la década de los 80. Y en este festival de la Vendimia, en este marco, fueron varias las bodegas que abrieron sus puertas para que los visitantes presenciaran el proceso de elaboración del vino. La destrucción de un volcán en Islandia obligó a cancelar unos 6.000 vuelos aéreos en gran parte del norte de Europa a causa de la nube de cenizas. El ministro del Interior reiteró que la situación del sistema penitenciario es insostenible y anunció un plan de emergencia. A pocos días de cumplir 40 años, la CNN informó a través de una fuente que la artista... Finalmente, después de idas y venidas, el Parlamento aprobó y la ley de alcaldías que dispone la creación de 89 gobiernos municipales locales en todo el país. El militar uruguayo Manuel Cordero fue procesado en Argentina por el delito de privación de libertad agravada, por su participación en secuestros y desapariciones de personas en el Centro de Detención Automotores Orleti, en Buenos Aires. Cambadu no quiere que la lucha contra el tabaco del gobierno afecte las ganancias de los almaceneros. El gremio entregó hoy una lista de precios sugeridos para la venta de cigarrillos. Entonces, bueno...